Mi queridos amigos, se acerca la fecha más esperada por los venezolanos en el exilio. El próximo 12 de julio, el grupo editorial El Venezolano y sus aliados celebran el 14º Festival de la Independencia de Venezuela, en donde grandes personalidades se darán cita para enaltecer a nuestra amada patria. Pero hoy queremos hablarles a nuestros grandes amigos, a los empresarios, pues sí, usted tiene un producto y si quiere promocionarlo en el festival, tenemos todavía disponible un grupo de stand para que usted posesione su marca dentro de la comunidad de la ciudad de Miami. Si quieres ser parte de este evento que marca pauta en nuestra ciudad, no dudes en comunicarte al 305-7173-209 y preguntar por nuestros paquetes promocionales. 14º Festival de Venezuela, porque tú tienes que vivirlo. Hacemos pausa, ya continuamos con más. Así es. Bueno, hablando de seguir con pausa, tú hablabas de eso, del tema de qué tanto se ha avanzado a nivel de los derechos generales, derechos humanos. Porque hay avances y retrocesos. Entonces, quiero saber tu opinión sobre cuánto podemos haber retrocedido luego de escuchar este tipo de cosas, este tipo de declaraciones y este tipo de acciones. Yo creo que hemos avanzado mucho en la retórica, o sea, y en el poder también de nuestro voto, ¿no? El voto ha crecido y ya es innegable que tenemos un peso muy grande en las elecciones. Vamos a ver cuáles son las implicaciones y las consecuencias que tendrá que enfrentar Donald Trump, ¿no? Pero hemos retrocedido en muchas cosas y es en el acceso que tienen las empresas privadas y los grandes intereses económicos dentro de la agenda política. Y eso es lo que nos ha ido a retroceder. Entre más avanza la población, entre más tratamos de cambiar la dinámica, más ellos están interesados en invertir en las prisiones, en hacer contratos, en financiar campañas políticas, que es lo que nos han llevado a... Sí, el tema del cabideo. Y hablábamos justamente de lo preocupante que es que exista una ley que te dice, tienes que cumplir las cuotas. Así de sencillo, porque el presupuesto está destinado para que hayan tantos números de camas y que tienen que cubrirse, pase lo que pase. Tú hablabas de las peleas que han podido ganar y los beneficios que han podido lograr como fundaciones. En este caso, hace tres años tú señalabas que se pudo paralizar la construcción de una nueva cárcel para el tema migratorio. Pero tienes una guillotina constante como la que acabas de decir. Es decir, que a juro tienes que tener más de 34 mil camas ocupadas con inmigrantes. ¿Qué hacer? ¿Por dónde puede ir la salida? No sé si es que se puedan unir todas estas organizaciones en pro de los inmigrantes para que haya realmente una voz unísona ante situaciones como estas. ¿Qué hacer cuando vemos que el presupuesto se va en gran modo hacia ese lado y quizás falta en educación o en otros puntos acá en este país? Como ciudadanos o residentes tenemos mucha voz con nuestros representantes en el Congreso. Ellos cada año, el representante de Palm Beach presenta un proyecto que dice acabemos con la cuota de las camas, acabemos con la cuota de las camas. Y no le dan bola, no pasa nada porque nadie está presionando. Si nosotros presionamos para que en el Congreso acaben con la cuota de las camas, se empieza a acabar mucho de ese problema. Y todos tenemos nuestro poder de llamar a nuestros representantes al Congreso en cada región. Ahora, hablemos de otro tema, digamos, hablemos de la otra parte de la película, que no la hemos mencionado, que es la presencia de 12 millones de personas en situación de ilegalidad en un país donde tú para poder entrar tienes que tener una visa, tienes que admitirte un funcionario de inmigración en el aeropuerto, son 12 millones de personas que llegaron por los llamados caminos verdes. Entonces, ¿cómo solucionar este problema sin que sea el muro de Trump que lo tengan que pagar los mexicanos? O sea, ¿cómo detener que no siga ocurriendo esta importante inmigración ilegal en los Estados Unidos? ¿Cómo justificar, que es obvio, la defensa de quienes ya están aquí pagando impuestos, están viviendo, están llevando una vida, pero también cómo evitar que esto siga siendo un problema para el país? Exacto, bueno, ahí viene el tema de la reforma migratoria, una reforma integral, que no simplemente soluciona el problema que tienen 12 millones de personas, sino que facilita el proceso de inmigración legal para que la gente pueda hacerlo y no tenga que llegar a estar indocumentada. Hay muchos vacíos en peticiones familiares que tardan años o décadas, si aceleran es un poquito más, de pronto la gente puede venir aquí en una situación legal y no tiene que esperar años o tomar decisiones desesperadas como cruzar la frontera. Las visas de trabajo también especialmente para los trabajadores campesinos migrantes. Antes había mucho más flujo de trabajadores campesinos migrantes, tenían su permiso de trabajo, venían, trabajaban y se regresaban, venían por la temporada. Pero ahora, desde hace más o menos una década, cuando se restringió tanto y el trabajo tanto en la frontera, muchos se tuvieron que quedar de este lado. En situaciones como indocumentados. Ahora Natalia, pareciera que este problema hay que verlo de una manera holística, porque si bien es cierto, lo que dicen muchos de los representantes, es decir, hay una gran carga para el Estado y que existe y es una realidad. Pero también vemos que se le niega el presupuesto del Congreso para dar ayuda a países como Centroamérica, quizás evitar un poco el tema de la violencia, mejorar la convivencia dentro de esos países y quizás evitar la raíz del problema. Porque el detalle está en que en países como la mayoría de esta cadena de Centroamérica, en países como el nuestro, donde la violencia es parte del día a día, pues la gente busca salir desesperadamente a un país que le brinde mayor oportunidad. ¿Crees que debe ser un proceso completo y no solamente crear más muros o fortalecer el tema de la seguridad fronteriza? Sí, evidentemente es un problema también de la política internacional de Estados Unidos. Digamos, muchos de los mexicanos que están aquí, bueno, vienen, son campesinos que fueron víctimas de todos los procesos económicos, de los negocios económicos, ¿cierto? De los 90. También la guerra contra las drogas, eso desplaza poblaciones, afecta a campesinos. Entonces, Estados Unidos tiene una responsabilidad muy grande en la gente que le está llegando. Si no invierte en la seguridad económica, en la seguridad de sus países vecinos, pues va a tener mucha gente pidiendo asilo. Bueno, fíjate el comentario de la señora Yatopson, cuando se niegan los recursos para invertir en aspectos sociales en Centroamérica, es, están creando el problema, están profundizando el problema, no están ayudando a detener el problema. Entonces, uno no los entiende de algún modo. Si la solución es parar el problema en las naciones que nos envían los migrantes, ¿por qué entonces no hay un plan y no se financia y no se ayuda a detener el problema antes de que llegue acá? Exacto. O ser cuidadosos con los acuerdos económicos que hayan. Pero quiere decir doble moral, doble discurso. Vienen una doble moral, exacto. Vienen a nuestros países a ofrecer acuerdos o cortan recursos bien importantes para nuestros países, pero después nos dicen, ah, ¿por qué se están viniendo para acá? Y bueno, nos cortaste, nos afectaste, nos cortaste los privilegios. Muchos de los que son inmigrantes que tienen muchísimo tiempo acá dicen, no estamos de acuerdo con que haya una amnistía a todo este grupo de personas que están indocumentados, porque nosotras hemos pasado por un proceso de regularización, de tener tu residencia y posteriormente tener tu ciudadanía. ¿Tú crees que debe darse una amnistía para todas estas personas que están de una manera ilegal y que viven en las sombras en este país? Yo creo que una reforma migratoria que realmente cubra a 12 millones de personas es importante. Son personas que si hubieran podido hacer el proceso que todos hicimos, lo hubieran hecho. Puede Estados Unidos, ya terminamos y muchas gracias, puede Estados Unidos permitirse tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o sea, ciudadanos que pueden ser nacionales y otros que jamás podrán llegar a ser nacionales a pesar de que cumplan con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Es una gran pregunta que queda allí. Vamos a hacer pausa, Juan Carlos, a regreso seguiremos con más información para todos ustedes a través de Dígalo Aquí. Gracias. Muchas gracias por habernos. Gracias.